La mujer ha empezado a golpear, auxilio, auxilio, por eso me llamaba ya la policía. Un poco extremo en lo que esté a la puerta, sobre todo cerrada, sin cerrojo ni nada, porque eso no lo se va a echar. Esa va a ser la mujer hasta ahora, a 5 de la mañana, que venga a despertarme, por eso me parece un poco loco. Espera, vamos a botar aquí. Dejeme el de sonido al que tenía. Pero escuche, ¿la llave de ahí abajo la tiene usted? Es que no tengo llave, lo tengo todo ahí porque es mi habitación. ¿Tiene ventana usted? No, esa no tiene ventana. Tiene balcón. ¿Tiene balcón? Sí. Vale. ¿Y a dónde va el balcón? A la calle. A la calle. Es de lleno de cactus, por lo que hay ahí, piensa que va a surgir a la gente por ahí. Tiene que te abra bien, a la fuerza. ¿Se la rompo un poco? Si la tienen que romper, la rompo. Tengo ahí todo, mis llaves y todo. No, no. Ella no ha salido, porque yo no he salido de casa. No, no. Ella no ha salido porque yo no he salido de casa. No. Ella tiene que estar escondera. Debajo la carne o algo. Espera, ¿no? No, no lo ha salido así. Está aquí a cabeza de balcón. Tiene que estar ahí, por lo que hay. Se habría ido para la habitación. Sí. Sí. Espera, ¿ahora aquí? ¿De aquí? Propa de tarde. Bajo interior izquierda, la persona de la rueda de TRI. Propa. 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 Yo no sé, algún tutor o algo, alguna tutora, que es familia. ¿Vive sola? Yo sí. ¿Sí, verdad? Pues aquí no hay nadie, se lo aseguro. Comprobado de esquina a esquina. Tiene que estar a la puerta porque yo no he salido de casa y ya está cerrado. Y por el balcón no creo que esté estirado. No, nada, ya está cerrado, lo he mirado. No hay nadie, señora, no se preocupen. Sí, no lo he visto salir y yo no he salido de casa. Igual ha visto una sombra o algo. No, 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 la he visto, se la le interroge de todo. Vamos para afuera y charlamos un poco. Mire, mire. Vamos para afuera. ¿Usted tiene familia? No, sí, tengo un hermano. ¿Un hermano? Sí. ¿Tiene teléfono de él o algo? Pues es que yo ahora no me acuerdo porque como me han tirado los papeles los chicos, es que han estado aquí haciéndome cosas en la casa. Tranquila, que estamos nosotros aquí no le va a pasar nada. Ya, ya. ¿Quiere que volvamos dentro de una hora o dentro de media hora? No, o por lo menos me llamen por teléfono a ver si la encuentro yo. A lo mejor ha podido, o sea, ha pensado que ha visto algo y no era así, si... No, 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 sí, sí, si me ha cerrado el perrojo, si esta puta si me la tengo abierta. Pues ahí ya le hemos dicho que hemos rebuscado todo lo que tenía, los armarios, y ahí no se puede meter nadie, no se puede esconder nadie, lo tiene todo lleno de cosas. Tiene usted muchas cosas. ¿Tiene usted el número de teléfono? Sí, está aquí. Sí, compañero, le llamo a teléfono. Trece nueve. Lo tiene ahí apuntado, ¿no? Sí. 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 Yo voy a mirar bien. Nos vamos y la llamamos en media hora. Sí. Sí, yo voy a ver los armarios y todo, a ver si la encuentro, pero ya... No está, no está, ya no está. Le llama a la policía en media hora, coja el teléfono, ¿vale? Para que esto esté tranquila. Bueno, pues muchas gracias. De nada.